Buenos días a todos. Hoy se está celebrando pleno aquí en la Asamblea de Madrid. Como ven, hemos preguntado a la presidenta sobre su apoyo a las prohibiciones en Madrid. Desde la Comunidad de Madrid se han financiado con 3 millones de euros las prohibiciones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, prohibiendo entrar vehículos que no sean eléctricos. Y hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que da la razón a Vox diciendo que esta ley precisamente ataca a los más vulnerables, a las familias que no se pueden comprar un coche eléctrico, porque un coche eléctrico es muy caro, es un lujo hoy en Madrid. Ataca también a los autónomos que tienen una furgoneta que no es eléctrica y que ahora tienen que o cambiar de furgoneta o alquilarse una para entrar en Madrid. ¿Sabes lo que acaban haciendo? Y esto me lo dicen muchos autónomos, pues perdiendo los clientes que tienen en el centro de Madrid o en el centro de esos municipios donde la señora Ayuso ya no les deja entrar, todos aquellos de más de 50.000 habitantes. Además, en la campaña electoral del señor Almeida, en los carteles que vimos todos en los autobuses, decía que iba a acabar con el Madrid Central de Carmena. Y resulta que no solo no ha acabado con él, sino que lo ha ampliado y ahora hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no quieren cumplir, que no quieren cumplir 3 millones de multas al año, 95 multas a la hora, 95 multas a la hora, medio millón de euros recaudados al día, medio millón de euros que salen de las familias que muchas veces no pueden pagar, que salen de los autónomos de las pequeñas empresas, pero ¿en qué están pensando? De verdad se ponen en el lugar de toda esa gente. Y ahora que tienen una sentencia que les puede permitir dejar de multar, modificar la ley y empezar a pensar en los madrileños, se niegan a cumplirla. Y van a seguir multando, van a seguir arruinando muchísimas familias. No entendemos en qué están pensando o para quién trabajan. Tampoco entendemos la ley Mbappé que traen hoy aquí. Mire, nosotros somos partidarios de que los inversores que vengan a Madrid, extranjeros o no extranjeros, tengan condiciones muy atractivas. Porque ¿qué queremos? Atraer inversión a Madrid. Porque cuando se atrae inversión, pues se genera empleo, se genera riqueza, se genera algo que es bueno para todos los madrileños. Pero esto hay que saber hacerlo sin discriminar al madrileño que está aquí. Porque el madrileño que está aquí, que está aguantando años y años con su pequeña empresita, que a lo mejor quiere invertir y comprar, ampliar la empresa, ampliar la nave, hacer una inversión inmobiliaria o de cualquier tipo, societaria, no tiene por qué tener peores condiciones que el extranjero que acaba de llegar. Una vez más, el Partido Popular, la señora Ayuso, pensando en los extranjeros antes que en los madrileños, pensando en el que se puede permitir el lujo de comprarse un coche eléctrico en vez de los madrileños que no se lo pueden permitir. Es que, de verdad, yo creo que tienen que cambiar las prioridades. Tienen que empezar a hacer leyes pensando primero en los que están más justos de recursos, en los que las pequeñas empresas que no llegan para que no cierren y dejar de ser tan débiles con los poderosos y, en cambio, tan duros con los vulnerables. Porque esto resulta preocupante. Hoy también traen una ley aquí para que los jóvenes se vayan a vivir a la Sierra de Madrid o las zonas rurales. Es una idea que está bien. Está bien, sería fantástico que todos los jóvenes quisieran irse al entorno rural. Pero la realidad del mundo, y si uno estudia las ciudades, es que la mayoría de la gente lo que quiere es estar en el centro de la ciudad, donde tiene opciones de ocio, opciones de trabajo. Y yo creo que para poder incentivar que la gente vaya afuera, que yo creo que está muy bien, a los pequeños pueblos, lo primero que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es sacar sus consejerías de las calles de lujo del centro de Madrid. Que den ejemplo. O sea, le van a decir a los jóvenes madrileños que se vayan al entorno rural cuando ellos entran con su coche oficial, claro. Ellos no tienen que comprarse un eléctrico. Ellos se mueven por Madrid Central en coche oficial a sus consejerías y a sus edificios en las zonas más caras de todo Madrid. O sea, lo que le piden a los jóvenes no se lo aplican ellos. Por eso nosotros hemos registrado una ley para dejar de pagar arrendamientos de edificios de la Comunidad de Madrid en las zonas más caras de Madrid, irse a otras zonas menos caras, dedicar recursos de los madrileños a edificios y mantenimiento y vender aquellos edificios carísimos en las zonas más caras de Madrid y dar ejemplo y así poder decirle a los jóvenes y a los madrileños que se vayan a vivir al extrarradio, que lo hagan ellos primero, que dejen de estar en la calle Alcalá. Oiga, mire usted, hagan el paseo, vayan de Cibeles hasta Sol caminando por la calle Alcalá. ¿Qué se encuentran? ¿Qué se encuentran? Todo edificios públicos. Está la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, está la Consejería de Agricultura cerca, digitalización también, educación. En las zonas más caras de lujo pagado con el dinero de los madrileños. Venga, vamos a dar ejemplo. Váyanse a los entornos rurales, a los entornos, a los barrios de menos precio. Y luego díganle a los madrileños que también hagan eso. Y de paso ahorremos dinero, porque cuesta mucho todo eso al año, y con ese dinero hagamos vivienda social que hace falta Madrid. Estamos muy contentos porque ahora escuchamos que el Partido Popular en el Congreso está anunciando lo que llevamos aquí anunciando tantos meses de liberalizar el suelo, como una propuesta de ellos. No sé si el señor Feijos ha enterado de que la señora Ayuso me ha tumbado esa propuesta seis veces en la Comunidad de Madrid, la de liberalizar el suelo. Pero está muy bien que ahora la suman. Está fenomenal. Y me preocupa lo que ha salido diciendo la señora Paloma Martín sobre la ocupación y la vulnerabilidad diciendo que bajan el importe en el que ya no se va a pedir un desahucio en Madrid. Oiga, si se incumple un contrato, se incumple un contrato. Me da igual que sean 1.050 que 1.800 euros. Entonces, no se aclaran. La ocupación es ilegal. Y es ilegal siempre, en cualquier caso. Y el Partido Popular en esto no se puede equivocar porque no puede no defender la propiedad privada. Y bienvenidos a nuestro discurso de liberalizar el suelo. Me encanta que el señor Feijos nos escuche y nos copie. A ver si animan a la señora Ayuso a votarnos a favor las medidas otra vez, que las volveremos a traer. A ver si ahora han cambiado de opinión, que ya saben que el Partido Popular a veces, muchas veces, cambia de opinión. Gracias. Buenos días, señora Monasterio. Quería preguntarle por la respuesta que le ha dado la presidenta a su pregunta sobre las zonas de bajas emisiones, anunciando nuevas ayudas, tanto para vecinos como para comerciantes. Y después, sobre la ley que anuncia, ¿es un proyecto de ley o es una proposición no de ley? Es una proposición no de ley. Si le parece bien a la señora Ayuso, la convertimos en proyecto de ley. Pero vamos, yo creo que está claro que no podemos estar las consejerías en las zonas más caras de todo Madrid y de lujo. Y, en cambio, los madrileños, sin poder acceder a una vivienda y sin ninguna posibilidad. Vamos a dar ejemplo. Y, por cierto, siguen teniendo mi propuesta de reducir los diputados a la mitad. Respecto a las bajas emisiones, lo primero que tiene que hacer la señora Ayuso es eliminar la partida de 2,3 millones con la que financia la prohibición de entrar en muchos municipios de Madrid. A eso no me ha contestado. Y es asombroso que me diga que no es su competencia cuando le he enseñado un informe de la Comunidad de Madrid donde podían oponerse a esta ley y no se opusieron con el sello de la Comunidad de Madrid. La señora Ayuso avaló el Madrid central. No solo lo avaló, sino que le pone todos los años 2,3 millones de todos los madrileños. Y ahora, o sea, ¿cómo se entiende esto? Le pone 2,3 millones para peatonalizar los centros y arruinar al pequeño comercio y luego anuncia aquí que hay pobres comerciantes. Los vamos a ayudar con una pequeña... Pero vamos a ver, que los comerciantes no quieren ser unos subvencionados de la señora Ayuso. Lo que quieren es que lleguen sus clientes al centro. Que les dejen de prohibir. Que los autónomos no tienen un duro. Que les han subido la cuota de autónomo y ahora llega la señora Ayuso y le hace cambiar de furgoneta. Es que yo creo que les falta una dosis de realidad. Les falta hablar con la gente de la calle. Les falta calle. Les falta calle. Lo he dicho muchas veces. Si hablaran con la gente de la calle se darían cuenta que la gente no puede cambiar de furgoneta, que las familias no tienen un duro para comprarse un coche eléctrico de 40.000 euros. Que además la industria automovilística en España, que es la segunda de Europa después de Alemania, resulta que ha tenido unas pérdidas del 6% en ventas. ¿Por qué? Porque han conseguido ya el colmo. Que es que la gente no se pueda comprar un coche eléctrico, pero tampoco cambie a un coche de gasolina, no modernice el coche, porque tiene miedo a que con él no pueda hacer nada. Con lo cual, ¿qué pasa? Que están abrasando también la industria del automóvil. Son unos genios. Son unos genios. Es que ya es el colmo. Y además, no hay puntos de recarga eléctrico por Madrid. Si uno se hace una excursión con un coche eléctrico, yo la he hecho, y se quiere ir a cargar, se tira una hora y media esperando en un sitio para poder cargar, porque no hay puntos. En las comunidades de vecinos no es fácil montarlo. Y si uno se va arriba, se encuentra en las calles con los pocos coches que hay, con los cables atravesados, los peatones saltando cables. Hombre, por favor, ¿qué tomadura de pelos es esta? Entonces, vamos a ser serios. Dejemos de arruinar a las familias, de arruinar la industria del automóvil y de componentes y hagamos leyes que no afecten y no destrocen precisamente al más vulnerable. Señor Almeida tiene que cumplir la ley y la señora Ayuso tiene que cumplir la ley, lo que ha dicho el TSJ y lo que desde luego, desde Vox, llevamos denunciando mucho tiempo. Gracias. ¿Alguna más? Sí. Pues gracias por la pregunta. Mire, la verdad es que yo estoy muy preocupada con este tema. Estoy muy preocupada con el tema de la comisión de investigación que habíamos abierto en Madrid a final de junio, que en julio no quisieron activar para llamar a Begoña Gómez, no quiso el PP promover que tuviéramos plenos en julio y ahora, yo no sé, y empiezo a sospechar que la señora Ayuso tiene un pacto con el señor Lobato en este tema porque el PSOE ha anunciado una comisión para, en general, estudiar las cátedras de las universidades, pero con un objeto que ya no nos permite llamar a Begoña y no han querido activar la comisión en la que nosotros íbamos a llamar a Begoña para que declarara aquí a Begoña Gómez. ¿Qué le pasa al PP o a la señora Ayuso que no quiere llamar a Begoña Gómez a esta asamblea? ¿Tiene las manos atadas por algo? Yo no lo entiendo. ¿Ha llegado un acuerdo con el Partido Socialista? ¿Por qué quieren desactivar esta comisión? ¿Por qué no la han activado ya? ¿Por qué no estamos llamando ya aquí a los que tienen que comparecer? ¿Por qué no apretamos con este tema desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre y ahora nos meten la otra comisión? Yo sospecho que pactaba con el Partido Socialista una vez más, el Partido Popular y el Partido Socialista porque si no, no lo puedo entender. ¿Qué estamos haciendo en un tema tan grave que afecta además al prestigio de las universidades públicas madrileñas de las que yo estoy tan orgullosa? ¿Qué le pasa al Partido Popular? La señora Ayuso ¿Por qué no aprieta con el tema de Begoña Gómez? ¿Por qué no hemos llamado ya a la comisión de investigación a Begoña Gómez? ¿Por qué no se ha activado ya? Tiene mayoría absoluta la señora Ayuso. Puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. ¿Por qué no han activado ya la comisión de investigación en la que íbamos a llamar a Begoña Gómez? A mí, que me lo expliquen. A ver si ustedes consiguen averiguarlo. Desde luego, ya lo averiguaremos nosotros. Gracias. Es que no lo he entendido muy bien. Mire, Pepe, sí, es que es farragoso. Ya sabe que todo lo que hace en la Asamblea lo hace en farragoso para que no se entere la gente de lo que hace. Bueno, básicamente nosotros teníamos una comisión que en junio ya estaba preparada y podríamos haber avanzado en julio. En julio, nosotros solicitamos activar los plenos. Vox solicitó activar los plenos. La señora Ayuso no quiso. Se fueron todos de vacaciones con un tema tan importante con el que podían hacer oposición a Sánchez. No quisieron. Ahora podríamos estar activando esa comisión, llamándolos comparecientes, haber avanzado muchísimo y que tuviéramos ya a Begoña Gómez en poco tiempo aquí. Y resulta que ahora parece que se registra una comisión para estudiar en general las cátedras en la Complutense, pero sin el objeto concreto del tema de Begoña Gómez, con lo cual no nos van a dejar llamarla. Y yo me temo que esta comisión pues es la que va a salir adelante y cuando llamemos a Begoña Gómez nos van a decir que no podemos, pero esto está en manos del PP y de la señora Ayuso derivarlo hacia un lado o hacia otro. Está en manos de la señora Ayuso activar ya la comisión de investigación y que venga Begoña Gómez y tumbarla del PSOE de Lobato genérica o activarla del señor Lobato genérica que no nos va a permitir llamar de testigo a Begoña Gómez y que esto pase sin pena ni gloria. Atención a este tema, atención al culebrón porque aquí está pasando algo entonces yo quiero saber el Partido Popular qué va a hacer, yo quiero saber la señora Ayuso qué va a hacer si de verdad quiere llamar a Begoña Gómez o aquí hay un enjuague entre el PP y el PSOE para que esto pase de puntillas aquí ni tú ni yo vamos a no hacernos daño. Cuidado con esto, estén atentos porque esto tiene mala pinta. Yo lo que espero y lo que deseo es que el Partido Popular de verdad llame aquí a la señora y además tiene mayoría absoluta y nosotros desde luego la vamos a llamar. Ahora tenemos dos presidentes muy malos en el Congreso y en el Senado donde el Partido Popular no quiso llamar a Begoña Gómez. No quiso. Aquí ladran pero no muerden el Partido Popular. El señor Ayuso ladra pero luego no muerde. No hace verdadera oposición a Sánchez. tiene ahora la oportunidad que demuestre que quiere acabar con el gobierno de Pedro Sánchez porque desde luego Vox queremos acabar con el gobierno de Pedro Sánchez y vamos a hacer todo lo posible. Gracias. Yo quiero insistirle sobre este tema especialmente porque comparando lo registrado por el Partido Popular el 4 de junio el título de la comisión es el mismo que lo ha aprobado o sea se desestimó el 19 de septiembre la posición del PSOE y es el mismo texto y es la misma comisión entonces ¿qué comisión está hablando usted del PSOE? ¿cuándo se ha registrado y si nos puede dar más datos o dónde podemos obtener más y con las personas? Mandamos todo y es clarísimo básicamente es descafeinar la comisión pero el ejemplo más claro lo tienen en junio cuando nosotros pedimos activar esa comisión para julio ¿quién nos tumbó en la junta de portavoces quienes nos tumbaron que se activaran los plenos para llamar aquí a Begoña Gómez en la comisión de investigación para avanzar con esa comisión? El Partido Popular nos lo tumbó ¿por qué no quieren ya resolver este tema? por lo menos queremos saber qué ha pasado queremos traer aquí a los que firmaron esa cátedra queremos recuperar el prestigio de la Complutense que es que fuera de España se está viendo la Universidad Pública Española como si esto fuera un chiringuito de dar cátedras al que no las merece entonces no entendemos por qué esto no se activa ya no entendemos por qué no estamos ya con esa comisión en marcha con los comparecientes llamando a Begoña Gómez y resolviendo esto no lo entendemos entonces le pedimos a la señora Ayuso que ponga orden aquí por favor que dejen de de posponer el tema y resolvamos este tema porque afecta a las universidades de la Comunidad de Madrid afecta al prestigio de la Universidad Pública de la que yo estoy orgullosísima afecta a muchísima gente que se ha matado para conseguir una cátedra y ve como una vez más porque ya tuvimos el caso máster con el Partido Popular aquí algunos presuntamente se les dan cátedras que no a las que que no tienen derecho entonces esto es un tema muy serio y yo lo que pido es que se active ya la Comisión de Investigación y que el Partido Popular y la señora Ayuso llame a Begoña Gómez y que apoye nuestra propuesta de llamar a Begoña Gómez pero ya no dentro de tres meses ya entonces vamos a ver qué pasa pero estén atentos a esto gracias a todos los que tengan algún tipo de implicación en esto pero es un tema muy serio que tenemos que resolver ya que afecta al prestigio de las universidades y que se está hablando en muchos sitios y da una imagen de España pésima y a mí todo lo que afecta a la imagen de España me preocupa mucho porque no se merecen esto los catedráticos los alumnos y toda la gente que saca adelante todos los días la universidad pública española que es excelente y que fuera de España la gente nos ve con admiración cuando vienes de una universidad pública española son serias pero dejan de ser serias con escándalos como estos gracias ¡Gracias!